¡Aleluya! Porque no hay nada mejor que tu necesidad There's nothing better than your presence, Lord Oh, aleluya Aleluya Oh, Jesus, aleluya, aleluya Just a moment in your breath Just a instant of your love Just a moment in your love Just a moment in your love Just a moment in my life I feel my own ¡Gracias! 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 Lord, I hunger for you. Hunger for you, Lord, Jesus. Lord, I hunger for you, Lord, I hunger for you, Lord, Jesus. I hunger for you, Lord, I hunger for you, Lord, Jesus. I'm hunger for you, Lord, I hunger for you, Lord, Jesus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios Adora al Rey del Rey, Señor de señores Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios Adora a tu Dios, 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 ad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!